Gasper, el, el, el fantasma del sabor Cucumbia Gasper, el, el, el fantasma del sabor Cucumbia La nueva estrella del sabor Gasper Exclusivamente Desde Santa Isabel De Tetzala, Puebla Cucumbia Cucumbia Gas, Gas, Gasper Ese es el de teneros la voz de la cumbia Gasper, el, el fantasma del sabor Cucumbia 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 Gracias por ver el video El fantasma del sabor Gracias por ver el video